¿Sabes lo que conseguís? Ah, no, 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 si no sale Frozen, si no sale Frozen no es lo mismo. No, 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 no. No se consigue más. Sí, no. Fundamental. Y bueno, vamos el gasto, vamos la inversión, nena. Es lo que sí te financia. No, me encanta. Esperá. Es tu quita. No quería intervenir en ese momento. Qué lindo beso. Pero me parece que los taxis vienen de allá. Por allá no va a haber un taxi nunca, ¿eh? Esperá, escóndete, escóndete los amigos de Estuca y Estuca. Escóndete, escóndete ya. Vamos. Acompaño para hablar un poco.